¿Le podemos decir algo a Miguel? Pues sí se puede. Ay, usted le puede decir lo que ustedes quieran. Usted puede decir lo que ustedes quieran. Como nos ataca, ella lo defiende. Es que no es que el loco puede decir. Ay, yo le voy a decir un c***o. Le voy a decir nada porque me la montan. Cornela. ¿Todo bien, bro? No, yo no me voy a ir a dormir con usted así. De alguna manera de no entender. Miguel. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Jefe, llámenos a los dos juntos. Jefe, llámenos a los dos juntos. Yo cuando menos perdíamos de medianoche. Señor. Ay, Ornela. Me alegro por ti. Estoy hasta emocionado. Que me alegro por ti de nada. No, niña no me hace ni lo suyo. Tampoco está ya. ¿Qué? No. No, yo no. Pero yo siento que esta relación va a ser diferente a las otras. Sí. Así va a ser real. Yo les estaba contando que cuando... Ay. Ya andan con las suposiciones y uno aquí de... Ay, guatita de ayer viendo como que hola, hola, chaval. Espera, jodan. Ornela. Que no. Depilen la... Mañana, mi hija. Que no la vayan a coger, mi hija. Yo entiendo. Sin previa video. Yo entiendo el feeling de ustedes. Porque yo también jodos. Es más, cuando yo estaba aquí ultra desparchada y yo voy a que había pareja y yo... Romance. Claro, pero ¿por qué jodías? Y yo les decía... ¿Por qué jodías que qué? ¿Qué? ¿Por qué jodías? Estaba desparchada. No, no, no. ¿Por qué jodías? ¿Por qué jodías que qué? O sea, que había feeling. Es porque es diferente con nosotros, ¿sabes? Porque yo no sé qué están viendo ustedes. Tranquila, que lo que estamos viendo lo está viendo también la gente. Sí, cuando salgas de ese capítulo. Antes yo le dije a Camilo, yo le dije, yo quiero preguntarle a él directamente. ¿Qué o qué? Para saber si le seguimos recochando o no. Porque al final del día, pues... Pues es que al final hay que saber la situación. Ustedes vos, ¿me entiendes? Yo no sé en qué situación estás. No, yo sé que sí, cualquier cosa yo les digo. O sea... Pero igual hasta el momento no te encuentro nada. No te encuentro nada. No te encuentro nada. ¿Sabes de qué te vengo a hablar? ¿Sí o no? Bueno, mis bebés de Colombia, Panamá y Latinoamérica que están conectadas ahora por Beats. Cámara. Cámara, tú que lo sabes todo. ¿Qué debería de hacer yo? Porque, a ver, aquí tengo a todos mis amigos mamándome gallo. La segura, Miguel Camilo, aquí me están. Mamando gallo, que es el chipeo con bueno y la vaina. Pero yo no he dado mi bracito a torcer porque... O sea, honesta, honesta, honestamente, si yo no veo que algo va a ser recíproco, yo no copio. Yo no copio. Además que para copiar necesito que me tiren primero. Y yo creo que... Yo he visto cambio de luces, pero a mí no me han tirado, bebés. Entonces, ¿cómo que por eso yo jijiji, jajaja, pero hasta ahí? Porque a mí no me han tirado, entonces todavía no puedo copiar. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.